Hola, bendecido día, espero te encuentres muy bien, pues mi nombre es María Luisa y ¿qué crees? Hoy vamos a hacer, vamos a estar trabajando con productos básicos, espero que te guste mucho, vamos a hacer un look que puedes utilizar y puedes hacer para ti que estás andando corriendo y casi no hay tiempo pues para hacer un color así sofisticado. Pues esto espero que te pueda ayudar mucho y vamos a comenzar. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, así como que lo más básico y lo más saludable para nuestro rostro es aplicar nuestra limpiadora. Así que en este caso vamos a utilizar la Time Wines 4 en 1. Esta es para piel combinada grasa, también si eres de piel combinada seca, está la que tiene su bandita rosa y en este caso empezamos humedeciendo nuestro rostro. Ya que lo tengo así húmedo, voy a aplicar este que es la limpiadora con estos dos deditos, frente, mejillas, nariz, mentón y con los dos dedos pues ya sabes vamos haciendo este movimiento. Siempre es como un tipo lifting y una vez que le salga así su espumita, enjuagamos muy bien nuestro rostro y secamos. Y listo, ahora con nuestro rostro así seco, si no eres de utilizar ninguna crema nada, puedes iniciar con esta que es el gel facial hidratante, pero si también ya utilizas tus humectantes y todo y quieres sentir que darle allí mayor hidratación, puedes aplicar igual este que es un gelcito, ahorita lo voy a sacar para que vean, este es nuevo, lo estoy abriendo y trae su paletita que tomamos una pequeña cantidad, aplicamos aquí y tomamos siempre con nuestros dedos. Este es para no contaminar nuestro producto y extendemos muy bien sin tocar el área de los ojos ni de los labios. Y mira como lo absorbe súper bien nuestro rostro. Queda así. Y listo, es una preparación rápida que hacemos para nuestra piel y una vez que la tengamos así pues ya podemos comenzar a ponerle color. Y en este caso voy a hacer lo que es mi cejita con este que es el dúo de lápiz para cejas. Este es en el tono un blon. Y hacemos este donde inicia, donde subiría y hasta donde finalizaría. y nada más empezamos a unir y aquí el grosor lo vamos haciendo para que sea así y seguimos subiendo. Bajamos hasta donde marcamos que termina nuestra cejita y hacemos esa pequeña y hacemos esa pequeña rayita. Solamente terminamos de seguir en esta forma y listo. Ya le empezamos a dar forma a nuestra ceja. ¿Cómo ves? Lo mismo hacemos acá. Ahora peinamos tantito para retirar el exceso que tenga. Y lo mismo hacemos acá hacia arriba. Y vean cómo queda. Se ve más definido. Ahora con su iluminador ahí tomamos un poquito y en esta parte donde sube nuestra ceja aplicamos y con nuestro dedito empezamos a difuminar para que se vaya perdiendo. Mira cómo queda. Queda hermoso. Ahora tomamos nuestra brochita así y nuestra sombra sin nabar. Quitamos el exceso y aquí donde hunde en esta parte nuestro ojito depositamos aquí que es en el centro y vamos a ir difuminando como para brisa. Entonces marcamos acá aquí con pequeños toquecitos para ir depositando la sombra y hacemos este movimiento para ir difuminando. Puede ser con pequeños circulitos puede ser así tipo para brisa y subimos tantito. Ya que lo tengamos podemos aplicar otro tantito depositando y vamos intensificando el color de lo que viene siendo aquí en la parte de la cuenca. Como ves lo mismo voy a hacer aquí y así nos viene quedando con nuestra vista en frente vemos si no desaparece si no si se alcanza a notar si no se sube un poquito más sin topar a la ceja esto como ves y así nos viene quedando ahora lo que vamos a hacer es aplicar adivinen que nuestra sombra que este es el mauve pink y lo vamos a aplicar aquí en esta parte que es nuestro párpado móvil saco una pequeña cantidad y voy aplicando con pequeños toquecitos en todo lo que viene siendo el párpado móvil y mira como queda a diferencia de este queda hermoso y así quedarían ambos este es una sombra que es en crema pero seca súper rápido y lo puedes poner así como lo hice o si quieres pues lo lo pones y lo vas extendiendo hasta cubrir esta parte pero como tengo mis ojos así encapotaditos le hice ese 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 color para darle como que una cuenta falsa si bueno ahora lo que vamos a hacer es aplicar nuestro delineador y aquí puedes aplicar tu delineador negro o en este caso por las fechas voy a aplicar este que es el delineador líquido en color verde lo podemos aplicar haciéndole así una colita pequeñita si tienes práctica si aún no tienes práctica en aplicar tu delineador puedes tomar un pincelito así como este una brochita planita y puedes agarrar un color una sombra como en este caso es el más bajito y mirando hacia el frente y tomas de esta manera tu tu brocha y aquí donde finaliza nuestro nuestro hojito vamos a hacer esto sacando un poquito no sé si lo alcanzas a ver para el delineado si no puedes tomar otro color como en este caso vamos a agarrar aquí en el cinnaval para que veas mejor la marca del delineado y con la sombra nada más es seguir esa línea que ya marcamos con nuestra sombra cinnaval con este que es el delineado aquí solo seguimos esta línea esta pequeña línea y queda así y nada más unimos de este lado y queda tu delineado de esta forma abres los ojos y se sigue notando tu delineado puedes dejar tu delineado así como está o también puedes ponerle una línea así finita en esta parte o es a tu gusto ahora lo que voy a hacer es rizar mis pestañitas siempre mirando al frente en la raíz y doblamos de esta manera y luego lo que viene siendo las puntitas darle la vuelta y va quedando así nuestro rizado ahora lo que procede es aplicar nuestra máscara a prueba de agua que en este caso viene siendo la lash lock quitamos el exceso y viene así y lo que hacemos es aplicar primero en la raíz una capita y luego aplicamos en las puntas una vez que seque tantito y puedes aplicar una dos tres capas lo que tú quieras para que se vean tus pestañas más levantadas como ves en este caso este rizador está ahora en edición limitada por si la quieres adquirir es super padre te los dobla muy bien y trae también este que es la gomita que te ayuda para que no se no te lastime lo que viene siendo las las pestañas al doblarse y antes de que yo haga esta mira como queda este y mira como está este que está hacia abajo y ahora voy a rizar y voy a aplicar igual ahora aplicamos nuestro corrector en este caso es el deep beige en el tono deep beige ahí con puntitos y mientras esperamos aplicamos también nuestra nuestro maquillaje que este es en el tono bronce W100 que es el time wise este sacamos una pequeña cantidad y aplicamos en este caso voy a aplicar con esta esponja cosmética previamente hidratada y con pequeños toquecitos vamos depositando todo nuestro maquillaje líquido y mira como va abarcando con pequeños toquecitos siempre vamos de menos a más ahora con esta que es la puntita vamos difuminando todo nuestro corrector siempre con pequeños toquecitos suavemente hacia arriba de esta manera mira como queda y mira que hermoso acabado te deja queda precioso bueno ahora lo que vamos a hacer es aplicar con nuestra brochita plana esta un color acá verde que vendría siendo voy a aplicar este que es el emerald y lo voy a hacer con pequeños toquecitos aquí en la raíz donde inician mis pestañas inferiores y de esta manera tomo un poquito más y voy aplicando con pequeños toquecitos aplico un poquito más y ahora con esta brochita que viene así que es para difuminar con precisión vamos a hacer este movimiento para que se termine de difuminar mira como queda lo mismo hago acá ahora tomamos nuestra sombra que es el cristalín y aplicamos aquí en la zona del lagrimal para darle un efecto así como de luz tomo otro tantito y aplico acá y vas de menos a más si necesita un poquito más pues ya se le aplica otro tantito más y queda así ahora con esta brochita tomo este que es el maquillaje en polvo traslúcido este es en el beige 2 el tono y voy con pequeños toquecitos sellando todo lo que viene siendo el maquillaje tomo otro tanto y voy sellando siempre llevándolo hacia el cabello la raíz y vamos haciendo esto en todo el rostro ahora aplicamos un poco de nuestra sombra que es sombra y rubor mau pink y con nuestros deditos vamos a tomar una pequeña cantidad y vamos a hacer con puntita hacia abajo y luego vamos difuminando en nuestras mejillas y así queda este tono de crema que es para sombras y rubor y siempre vas de menos a más pero ve como queda este efecto que es hacia arriba ahora hago de este lado y mira que hermoso queda seca super rápido si y ahora lo que vamos a hacer es poner nuestro labial rojo el que tú quieras en este caso voy a aplicar este que es el red amor que viene así y para finalizar nuestro look y así queda este hermoso look como ves el rubor el color de aquí la preparación muchísimas gracias por llegar hasta aquí por ver este video y si te gustó pues dale un like y si tienes algún comentario alguna pregunta pues puedes hacerlo y con muchísimo gusto te respondo bueno pues nos seguimos viendo en más videitos hasta luego bye 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 bye